Vivimos este tiempo con esperanza. Eso es lo que tiene que marcar este tiempo que estamos viviendo, con esperanza. Saldremos de esto y volveremos de nuevo a encontrarnos físicamente. Que esta sea nuestra oración. La Eucaristía de esta mañana la ofrecemos en acción de gracias por la vida, la salud y por cumplir 69 años. Pedimos Santa Son Tecum por Francisco Hernández Son para que pueda dejar el vicio del alcoholismo. En acción de gracias por la salud y el cumpleaños de María Elías, Diana Elías, Cati Zapón. Pedimos en acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de la familia Ordóñez Chanchavac. Por la salud de Yulisa Margarita Ordóñez Chanchavac. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de la familia Cosbats. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de la familia Zapín Gómez. En acción de gracias por la salud y el cumpleaños de Policarpo Ramón Ordóñez Mejía. Bernabela Ordóñez Santísimo por la salud de María Santísimo y familia. En acción de gracias por la protección, la vida y la salud y el trabajo de Nery, Wilfredo Antonio Gutiérrez Ordóñez, Rosa María Ordóñez Mejía. Por la familia Ordóñez Mejía. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo en los Estados Unidos. De Andrés Barreno Zapón, Diego Mauricio Barreno Zapón. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo y el cumpleaños. De Crisálida Susana Menchuta Cam. Por la vida, la salud de las familias Menchuta Cam, Menchuzapón, Ordóñez Menchú. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo en los Estados Unidos. De Stanislao Cipriano Ordóñez Peck por Jorge Ordóñez. En acción de gracias por la vida, la salud y la protección para la familia. Aguilar Barreno por la familia Aguilar Mejía. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo en Houston, Texas. De Francisco Lorenzo Agiatazón Carmelina, María Agiataz Ola, Juan Noé Petz Ola. En acción de gracias y en honor a San Ramón Nonato. Por la vida, la salud y el trabajo en los Estados Unidos. De José Cruz Az Chiwil, Leonardo Barrera, Ashley Victoria Az Barrera. Pedimos también esta celebración en acción de gracias. Y en honor a San Ramón Nonato por la vida, la salud y el trabajo. De Juan Alberto Az Chiwil, Olga Ventura, Daniel Alberto Az. En acción de gracias y en honor a San Ramón Nonato. Por la vida, la salud y el trabajo. De Juana Huichil, Olga Familia. En acción de gracias y en honor a San Ramón Nonato. Por la vida, la salud y el trabajo en los Estados Unidos. De Antonio Gerardo Martín Rolando Az Huich. En acción de gracias por la vida, la salud de la familia. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo en los Estados Unidos. De Francisco Santiago Renaud Itzeb. Intención de Santa María Itzeb Chanash. En acción de gracias por la bendición del grupo de comerciantes 15 de enero. Del señor Desquipulas de San Francisco. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo en los Estados Unidos. De Giovanni Agiatázti Huilá, Osvaldo Agiatázti Huilá. En acción de gracias por cumplir ocho años de vida. Antony Leonel Zapón. Por la vida y la salud de Cristina Estefana Zapón. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de Alex y José. Piden bendición para el taller Elías. En acción de gracias por el cumpleaños de Edgar Daniel Sierra Mantanico. Por la salud y la vida de la familia Mantanico. Por el padre Carlos Ibáñez. Sofía Sierra Mantanico. Muchas gracias. En acción de gracias por la vida y la recuperación de Juana Yolanda Puaxacche. Por la familia Zapón Puac. En acción de gracias por cumplir dos años de vida. El niño Abelino Zapón. Intención de su mamá Diana Zapón. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de la doctora Nancy Ischarchal Ordóñez. Por la salud de los hermanos Toc Ischarchal. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de las familias Ischarchal Ordóñez y Toc Ischarchal. En acción de gracias por las bendiciones recibidas en la familia Tuch Tzul. Pedimos en acción de gracias por las bendiciones recibidas. Pide la familia Tuch Chay. En acción de gracias por la bendición de un aniversario. Pedimos bendición en el aniversario de los negocios de Tienda San Rafael y Típicos Crisme. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de las familias Vázquez-Renoj. Menchú Mejía, Cog Menchú, Menchubía Toro. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de los Estados Unidos de Santos Florencio Tamayaca Aguilar. Florencia Tamayaca Aguilar por la vida y la salud de Santos Wilfrido. Vicente Tamayac por Santa Aguilar López. En acción de gracias por la vida, la salud y el trabajo de María Tamayaca Aguilar. Mauricia Tamayaca Aguilar. Santa Francisca Aguilar. Santos Gregorio Tamayac-Cook. En acción de gracias por la compra de un apartamento. Pide Edwin Sosa y la familia. Piden bendición del Señor para ellos. En rogación a Jesús Nazareno por la vida, la salud y la protección para Gracie Marcela Lucasay. En rogación por la vida, la salud y la pronta recuperación de Santa Estebana Mejía Chay. En rogación a San Miguel Arcángel por la vida, la salud y los estudios de Jessica Claribel Chanache Ordóñez. Selvin Francisco Ordóñez por la salud de Clara Ordóñez por la familia Ordóñez Mejía. En rogación por la vida, la salud y el trabajo de Elvia Johanna Castro Cush. En rogación por la vida y la salud de José Domingo Choc. Piden al Señor por su pronta recuperación. En rogación por la vida, la salud y la pronta recuperación de los niños Dulce Galilea y Siriaco Mejía Cuyuch. Por la familia Mejía Cuyuch. En rogación al Señor y a San Ramón Nonato. Por la vida, la salud y la pronta recuperación de Edi Ramón. Estefanía Ana Hernández Cachaj. Pedimos en acción de gracias. Por la vida, la salud y el viaje de Marco Antonio Chay. Pedimos por el eterno descanso de Monseñor Víctor Hugo Martínez Contreras. Padre Ronnie Haroldo Saquim Sum. Padre Justo Rafael Umaña de León. Por el eterno descanso de Delfina González Juárez. Que cumple un año de haber fallecido. Pedimos también esta celebración. Por el eterno descanso de Simeona Dominga Chay Morales. Padre Tomás García. Jesús Melchor Morales. Dominga Lucía Cush. Por el eterno descanso de Pedro Laureano Chuc Poro. Intención de sus hijos. Zulma Chuc y Ricardo López. Por el eterno descanso de Manuel Mauricio Chuc Velázquez. Intención de su hermana Zulma Chuc y Ricardo López. Por el eterno descanso de los integrantes del Grupo de Comerciantes. 15 de enero del Señor de Esquipulas de San Francisco La Unión. Julio Hernández de León. Juan Jerónimo Winac Hernández. Vicente Pastor Álvarez. Manuel García Pastor. Por el eterno descanso de Felipe Pastor Achtum. Vicente Eligio González. Por el eterno descanso de Daniel Asguish, Victorina Chigui López. Por el eterno descanso de Diego Hernández Cach, que cumple ocho meses de haber fallecido. Por el eterno descanso de Sofía Pec, tecum de Colop. Rumualda Regina Tecum. Cruz Pec, Pedro Pec. Por el eterno descanso de Alberto Azmenchú. Doroteo Azmenchú. Francisco Huish. Rosalía Shiloh. Antonia Az, Eustaquia Menchú. Por el eterno descanso de Pedro Laureano Chuc Poroj. Manuel Mauricio Chuc Velázquez. Pedro Moisés y Chachal Tumash. Intención de Higinia Velázquez. Por el eterno descanso de Julián Loreto Zapón Us, que cumple cinco años de haber fallecido. Por el eterno descanso de Miriam Mirtala Pérez Méndez, quien cumple nueve días de haber fallecido. Por el eterno descanso de Rolando Sánchez. Por el eterno descanso de Juan de la Cruz Tuch Aguilar. Por el eterno descanso de Apolinario Cuc, Juan Cuc, Luisa Menchú, Sebastiana Menchú. Pedimos también, en acción de gracias, por todos los medios de comunicación que se unen a la celebración de esta Eucaristía. Por las radios comunitarias que nos hacen el favor de comunicar el acontecimiento de la fe a muchas personas. Estéreo 100, que retransmite la Eucaristía Dominical. Pedimos por todos ellos y por su trabajo. Con humildad, reconocemos que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad, 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 ten piedad Oramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarnos por el abogado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarnos por el amado. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarnos por el amado. Oremos, Dios Todoboderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros, y con solicitud a nosotros. Gracias. 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 De lo mejor se saciará mi alma, y alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. La segunda lectura, extraída de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos, es una exhortación sobre lo que debe ser la conducta del cristiano. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internantemente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, según San Mateo, se inicia el camino hacia la pasión y muerte. Jesús proclama que tendrá que sufrir y morir de acuerdo con el plan del Padre. Escuchemos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Busta primero el reino de Dios y su justicia divina, Él te dará las demás cosas. Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes Proclamación de Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí Mucho de parte de los ancianos De los sumos sacerdotes y de los escribas Que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole No lo permita Dios Señor Eso no te puede suceder a ti Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo Apártate de mí Satanás Y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar no es el de Dios Sino el de los hombres Luego Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y que me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? Si pierde su vida ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha venido rodeado de la... Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Entonces le dará a cada uno según sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor volverá Y nos dará a cada uno según nuestras obras Son palabras de Jesús Si usted no tiene las obras de la fe No se va a salvar Por lo tanto La vocación hoy que hemos escuchado Que es la vocación de Jeremías Me sedujiste Señor y me dejé seducir ¿Para qué? Para anunciar tu alianza Para denunciar lo que se opone a tu alianza He sido el oprobio de los hombres Me han rechazado Pero he permanecido fiel a la tarea que me has encomendado Esa es la misión del que siente en el corazón La necesidad de testimoniar a Cristo Por eso hoy Pablo cuando escribe a los romanos Claramente dice con toda categoría Que no nos debemos dejar transformar Por los criterios del mundo Los criterios del mundo son los criterios del pecado Que el hombre de Dios es un hombre que sabe responder Y corresponder al amor Que Cristo nos ha tenido Y que sola y únicamente por amor Nosotros hemos sido transformados por su acción salvadora Nosotros antes de Cristo Estábamos destinados a la muerte A la desesperanza El pecado nos había condenado a la oscuridad En Cristo hemos obtenido gracia y justificación Por Cristo nosotros somos salvos Y es ahí entonces donde se centra la experiencia de la acción salvífica Jesús en los versículos anteriores del relato que hemos escuchado Del capítulo 16 De San Mateo Pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas son varias Unos dicen que Elías Otros dicen que Juan el Bautista Otros dicen que eres Alguno de los profetas ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Pedro toma la palabra Y hace esa famosa confesión de fe profunda Tú eres el hijo de Dios El que habría de venir a salvar al mundo De esa confesión de fe De esa plenitud de la palabra de Pedro Te aseguro Pedro Que esto no te lo ha revelado más que el espíritu de mi padre Y por lo tanto la revelación del mesianismo de Cristo Es manifestada a través de la boca de Pedro Sin embargo El mesianismo de Cristo está íntimamente unido Al sufrimiento y a la cruz Ese es el camino que escogió Dios para Redimirnos y salvarnos Y entonces Jesús anuncia que el hijo del hombre tiene que padecer Tiene que sufrir de parte de los ancianos Y de los poderosos en Israel Y que morirá pero resucitará al tercer día En este contexto De anuncio pleno De su acción salvadora Es que entonces también interviene Pedro Y con esto nos muestra El evangelio que Esta dualidad entre bien y mal Entre luz y oscuridad Entre Conciencia de pertenencia Y la inconsciencia De nuestra adhesión al proyecto del Señor Se da en Pedro No lo permita Dios No puede sucederte a ti Señor Y entonces la otra parte De la experiencia Del evangelio Tú hablas Porque Satanás Ha puesto estas cosas En tu corazón Por lo tanto Jesús Nos propone el camino Y esta es la centralidad Y el centro de la liturgia De la palabra hoy Jesús nos propone El camino El que quiera ser mi discípulo Que tome su cruz Y que me siga Porque El que pierda Su vida por mi Por el evangelio La recobrará Y la recobrará eternamente Pero el que Se resista A perder su vida Por el evangelio No resucitará Por lo tanto El que quiera Venir conmigo Que renuncie a sí mismo Y esta es la dinámica De la vida evangélica Cuando anteponemos Nuestro propio yo Cuando anteponemos Nuestros proyectos Cuando nos inventamos Un Dios Que responde A nuestras Necesidades O a nuestros caprichos Entonces Creamos E inventamos Una nueva religión El cristianismo Es una religión De cruz El cristianismo Es una religión De negación De nuestras Propias apetencias Para inscribirnos En el proyecto De la salvación Por eso es que Algunos han fracasado En el seguimiento Y en el discipulado Porque Se han inventado Un Dios Que no existe Porque se han inventado Una religión Que no es Verdadera Porque han centrado Su seguimiento En Miren Miren En la televisión Miren En las redes sociales Usted porque es cristiano Es que a mi me dolía El estomago Y el señor Me quitó El dolor De estomago El señor Hace milagros Por eso soy cristiano Eso no es cierto Eso no es cristianismo Eso es pura charlatanería Eso es pura Han vulgarizado El evangelio Para sufrir No hay mentira Más grande Que esa Eso no es evangélico Hay que dar dinero En la iglesia Bastante Para que el señor Lo salve a uno Eso no es evangélico Hay que bailar Hay que patalear Hay que Enloquecerse En la iglesia Para decir Que eso Es fe Eso no es evangélico Hay que cargar En las procesiones Hay que Venir a visitar Imágenes Eso no es evangélico Hay que dar dinero Para el concierto ¿Verdad? Dicho sea de paso Los hermanos de San Ramón Estarían en fiesta patronal Pero bueno El año entrante Nos vamos a reunir Después de que nos vacunen Nos vamos a volver a reunir Antes no No se puede No se va a poder Así como nos gusta ¿Verdad? En molote Todos pecho con pecho Ombligo con ombligo Quieren estar ¿Verdad? Así les gusta Pero hasta que nos vacunen Si no No se va a poder Pero nosotros Tenemos costumbres Que no son evangélicas El que quiera ser mi discípulo Que tome su cruz Y que me siga Que se niegue a sí mismo Y negarse a sí mismo No es negar Nuestra existencia terrena Negarse a sí mismo No es negar Nuestra capacidad creadora Negarse a sí mismo Es confirmar a Cristo En nuestra vida Darle lugar a Él Y darle plenitud En lo que somos Y en lo que hacemos Para que Seamos prolongación Suya en el mundo Eso es ser cristiano Ser cristiano Es asumir con esperanza Estas realidades Que nos están tocando vivir Ser cristiano Es desear profundamente Comunicarnos con Él Comerlo a Él Alimentarnos de Él Ser cristiano Es desear la Eucaristía La cual no hemos podido Celebrar comunitariamente Hasta que la situación Cambie Ser cristiano Es prolongar a Cristo A través de nuestras obras En el mundo Eso es ser cristiano Por eso para ser cristiano La evaluación es fácil En cuánta verdad Está situada su vida Cuán justo es usted En relación con los demás Y consigo mismo Qué capacidad tiene usted De abrir su mano Y de compartir su pan Con el hambriento Ese es el examen Ese es el examen Y alguno dirá Ay Dios que iba añoro Ir a la iglesia Sí Hay que añorar Venir al templo Pero la iglesia Está en su casa Ahí está el principio De la comunidad eclesial En su casa En la pequeña comunidad familiar Ahí está su iglesia Doméstica Ahí está su casa Donde Dios se manifiesta A través de su caridad De su verdad De su justicia Por eso estos años Estamos trabajando En las pequeñas comunidades Familiares Evangelizadas Y evangelizadoras Y nunca como ahora Entonces ya han entendido Sin que uno lo supiera Pero como es la dinámica De la vida de la iglesia Hemos estado motivando A que vivamos Nuestra experiencia de fe En la pequeña comunidad familiar Algunos se han opuesto Rotundamente Porque se sienten Super cristianos Se han opuesto Al proyecto Porque se sienten Miembros de un grupo Primero somos iglesia Recuerden Algunos se sienten Solo carismáticos Solo cursillistas Solo del tal grupo Solo Si no se refiere a la iglesia No están en nada Por eso Por estos años He estado luchando De romper Esa estructura mental Que tienen De grupo Individual Particular Que no se une A la eclesialidad De la comunidad La iglesia Tiene su origen En la familia Tiene su fuerza En la familia Tiene su razón De ser en la familia Por eso estamos luchando Y hoy como nunca Ustedes Sin duda Han caído en la cuenta De la necesidad De articular La iglesia Desde la familia La iglesia No se articula Desde el templo La iglesia Se articula Desde las familias Cristianas Desde los bautizados Ahí toma forma La iglesia Y hoy usted Sentado Frente de la pantalla De su televisión Con su radio Encendido Usted es iglesia Usted es piedra viva De la edificación Donde Cristo Es la cabeza Usted es iglesia Y cuando volvamos A la normalidad Usted volverá A la comunión Eclesial Pero mientras No ha habido Eucaristía Comunitaria Usted es la fuerza De la iglesia Por lo tanto Nosotros Desde la experiencia De la confesión Plena de fe En Cristo Jesús Asumimos Que tenemos Que luchar Contra las realidades De la oscuridad De la muerte Y del pecado Que tenemos Que ser luz En medio Del mundo Que niega La existencia De Dios No de palabra Sino con su Materialismo Galopante Con su individualismo Egoísta Que niega La existencia De Dios Con su incapacidad De perdonar Y entonces No es que digamos Dios no existe Es que Vivimos Como si Dios No existiera Y esa Es la realidad Del neopaganismo O del Nuevo Paganismo Donde vivimos Ignorando a Dios Aunque hablamos De Dios Mucha gente Habla de Dios Como está Bendecido Dice Ah bendecido No se porque No me gusta A mi eso De bendecido En católico En cristiano Como está Bien gracias a Dios En nuestro vocabulario También nos Identificamos Vaya que ya se les Quitó la maña Decir En victoria Que victoria Porque es puro Vocabulario No son actitudes En victoria Entre más Pisto tienen En victoria Entre más Le roban A los pobres Así En victoria Pero con dos mujeres En victoria Pero borracho En victoria Pero vieja Chismosa ¿Verdad? Ah pelado No dejan Santo parado En victoria Sin vergüenzas Eso no es Cristiano Que en victoria Bendecido Vendiendo Libras De doce Onzas En victoria Bendecido Comprando a cinco Y vendiendo en cincuenta Bendecido Eso es Robo Eso se llama Eso son ladrones No es que yo robo poquito En el gobierno Es que roban mucho Esas expresiones son Las más infelices Las más irresponsables Las menos cristianas ¿Cómo es eso que yo robo poco? En el gobierno Roban más Entonces que A los del gobierno Los enjuicien por ladrones Robar es robar Robar es robar Mentir es mentir Odiar es odiar Buscar venganza Es buscar venganza No es ni mucho Ni poco No tiene cantidad Es la actitud Hoy el Señor nos invita A que tomemos nuestra cruz Y nuestra cruz Muchas veces es Nuestras incapacidades Son nuestros dolores Es nuestra enfermedad Son nuestros miedos Son nuestros fracasos Pero vivimos cristianamente Pero asumimos con esperanza El proyecto de ser en el mundo Esto es lo que nos hace cristianos Hoy es domingo Mis hermanos Y el templo está vacío Es difícil vivir una experiencia De templo vacío Porque nosotros somos de multitudes No podemos negarlo Que somos de multitudes Son tres misas en el domingo Y se llena la iglesia Hay misas en algunas de las comunidades Y las iglesias se llenan Estaríamos en la fiesta patronal de San Ramón Y habríamos vivido una novena Y habríamos vivido una novena multitudinaria Una feria que mueve muchos recursos También yo sé Que mucha gente que vive De esas celebraciones Y que estos Este tiempo no ha podido hacer sus negocios Pero vendrán días mejores Vendrán tiempos mejores para todos Por eso movámonos en el ámbito de la esperanza Cuesta 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 Aquí hay que cerrar los ojos Y imaginarse que aquí están todos Para poder uno Tener El ímpetu Y la fuerza Para poder hacer su trabajo Pero sé que todos están Atentos Celebrando su fe Y esperando el día Del feliz retorno Ojalá mis hermanos Que hoy domingo Lo vivamos con intensidad Que la sociedad se beneficie De nuestra fe Que nuestra familia Viva la experiencia De ser comunidad De Dios Comunidad de encuentro Comunidad de misericordia Comunidad de paz Porque eso es importante En la familia No apostemos a las cosas Ya les decía Uno de estos días pasados Ya se dieron cuenta Que pueden pasar Todo el día en pants ¿Verdad? Y no tienen necesidad De más ropa De comprar zapatos De pintarse Y de zapolinearse ¿Verdad? Porque hay gente Que de una vez Se encala Pero bueno De su gusto No hay necesidad Y no tiene necesidad De gastar tanto Otros se han dado cuenta De que Tienen estacionado El carro ahí Y no hay necesidad De tanto carro ¿Verdad? Otros se han dado cuenta De que pueden comer Más sencillo Y que de todos modos Comen rico Y que comen menos Comida chatarra Y que han comido Menos grasa Y que han comido Menos papas Servidas en aceite De De carro ¿Verdad? Negro el aceite Pero bueno Les gusta Han comido menos Comida mosqueada Por eso están Más sanos Digo yo Esto también Trae sus cosas Positivas Ojalá mis hermanos Que deseamos Volvernos a reunir Y que en la pequeña Reunión familiar Imperen los valores Los principios Que le dan Cohesión A la vida familiar En una familia Una familia Está unida Por 100% Amor También me gusta Recordarles Que una familia Está unida Por 100% Perdón El amor Se transforma En perdón En misericordia En reconciliación ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha dicho Lo que no tenía que decir? ¿Quién no ha hecho Lo que no tenía Que hacer? Todo está En que tomemos Conciencia De que tenemos Que reconciliarnos Y que tenemos Que aprender A pedir perdón Y que tenemos Que aprender A dar perdón A los demás Que el Señor Nos permita Vivir intensamente Este tiempo Y lo aprovechemos Para nuestra propia Santificación Que así sea Profesamos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos El Señor Nos invita A cargar Con nuestra cruz Y a seguirlo Y damos De que nos ayude Diciendo Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que los cristianos De todo el planeta Nos dejemos guiar Por el Evangelio Oremos Te lo pedimos Señor Para que los obispos Y sacerdotes Den testimonio Del amor Que nos provee Dios Oremos Para que nuestros gobernantes Trabajen por la salud La paz Y la justicia Oremos Te lo pedimos Señor Para que los que consagran Su vida al Señor Sean fieles A su vocación Oremos Te lo pedimos Señor Para que los enfermos Sean sanados Y reconfortados Por medio de la fe Oremos Te lo pedimos Señor Para que seamos Disípulos Coherentes de Cristo Y carguemos nuestra cruz De cada día Oremos Te lo pedimos Señor Pedimos especialmente Este domingo Por todas las familias Cristianas Para que reforzando Su vida De comunidad Familiar Sean testimonio De unidad De paz De amor Y de reconciliación En la sociedad Pedimos al Señor Por las familias Donde no hay paz Donde hay violencia Donde hay infidelidad Donde hay alcoholismo Para que recompongan Su vida Fruto de su encuentro Personal y comunitario Con Cristo Pedimos por las familias Desintegradas A causa del divorcio Por las familias Que se han desintegrado Por causas económicas Porque Los papás Están en los Estados Unidos Para que Ayude A que Busquen Reintegrarse Nuevamente Como familia Para que el Señor Bendiga el trabajo De todos Y les proporcione La salud Tan deseada Oremos Te lo pedimos Señor Pedimos especialmente Por el eterno descanso De Monseñor Víctor Hugo Martínez Contreras Que fuera Arzobispo De esta Arquidiócesis Y que ha fallecido Por el eterno descanso Del padre Ronnie Haroldo Sajquim Sum Por el eterno descanso De padre Justo Rafael Umaña De León Por el padre Tomás Tol Por Nuestros hermanos Sacerdotes Que han muerto En este tiempo De pandemia Para que el Señor Les dé A ellos también El deseado Premio De la gloria Y el cielo Oremos Padre Santo Apiádate De tu pueblo Líbranos De todo mal Te lo pedimos A ti Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor Señor Junto al pan Y el vino Perdona nuestros Pecados Y enséñanos El camino Del bien Y como Llegar a ti Bendito sea el Señor Dios del universo Con este pago Junto de la tierra Y el trabajo Y el trabajo De los hombres Que ahora te presentamos Será para nosotros Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Mi vida Es Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Con este vino Fruto de la vida Y del trabajo De los hombres Que ahora te presentamos Será para nosotros De vida de salvación Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Esto que te doy No solo yo No solo yo Señor Esta voz También es de mi hermano Es la unión La paz En orden La armonía Y felicidad Es su canto En comunidad Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Lúpiame Lúpiame Y salvame En tu sangre Oren para que llevando al altar Los gozos y las fatigas De cada día Nos dispongamos a ofrecer Este sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso Que esta ofrenda sagrada Señor Nos traiga siempre Tu bendición salvadora Para que dé frutos En nosotros Lo que realiza el misterio Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Por Cristo Señor Nuestro Quien por su misterio Pascual Realizó La obra Maravillosa De llamarnos De la esclavitud Del pecado Y de la muerte Al honor De ser estirpe Elegida Sacerdocio real Nación consagrada Pueblo de tu propiedad Para que trasladados Por ti De las tinieblas A tu luz admirable Proclamemos Ante el mundo Tus maravillas Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tonos Y las dominaciones Con todos los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo En los están Los cielos Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito al que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Te advides Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por ese mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos Misterios Porque el mismo En la noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dándote Gracias Este bendijo Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por usted De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Gracias Tienes De los pecados Tienes 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 este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires con Santiago San Cristóbal con San Ramón Nonato y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Alberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu rey donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a Jesucristo y a sus enseñanzas capaces de vivir en plenitud la vida de fe capaces de ser luz en medio de la oscuridad de ser signos de vida en medio de la muerte de ser portadores de esperanza en medio de la desesperanza y del aparente fracaso los cristianos hemos triunfado con Cristo y triunfaremos eternamente con él por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Señor Tú que quitas el pecado del mundo Señor Ten piedad Ten piedad Cordero Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Señor Ten piedad Ten piedad Cordero 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 Tú que quitas el pecado del mundo Señor Tú que quitas el pecado del mundo Señor Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Ante ti me postro Dios oculto Dios oculto aquí que velaste el rostro bajo pan por mí y en amor desecho viéndote Señor ríndese mi pecho todo ante tu amor Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente que vengas a mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi pobre corazón como ya has venido te abrazo y me uno del todo a ti No permitas que jamás me separe de ti Oh sagrado banquete en el que se recibe a Cristo se recuerda la memoria de su pasión el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria Oh que suave es Señor tu espíritu que para demostrar tu dulzura a tus hijos dando el suavísimo pan del cielo a los hambrientos llenas de bienes al conceder disfrutar el verdadero pan del cielo Amén oremos saciados con el pan del cielo te pedimos Señor que el amor con el que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén y tengamos la certeza de que vendrán tiempos mejores para todos recibimos la bendición que el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todoboderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nuestra Eucaristía ha terminado pueden ir en paz Demos gracias Feliz Domingo para todos Gracias María María es discípula y también es misionera como hija de Abraham aprendió a escuchar a Dios a dejarse a sí misma y su modo de pensar a dejar a que el Padre obrara en su ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un misionero como tú como tú Yo quiero ser Yo quiero ser un misionero como tú como tú como tú como tú yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!